Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis llamasas y chismosas, oigan me pasaron este chismecito, vamos a verlo. Esta persona se realizó un trabajo de extensiones, dijo que iba al cajero y nunca regresó, se llama Mónica y se dice ser dueña de las funerarias Las Flores, por si alguien la conoce no le hagan ningún trabajo, para todos mis colegas, aguas. ¿Y dónde creen que está el chismecito? Pues en los comentarios, vamos a verlos. Se fue debiendo 6 mil pesos. ¡Cá! ¡Qué mujercita tan sinvergüenza! Ahora sí contestas ratera, te estoy esperando. Confirma tu pago pinche ratera buzona. Reflejos y cuándo fue eso, ya tiene días. Fue hace como dos semanas, yo estaba esperando que se retractara como buena clienta que era, pero la forma que actuó no fue la correcta. Así quedamos como tú quieras, yo no tengo miedo de nada, tú recomendaste y quedaste a responder por ese dinero. No es de firma, es de palabra, a primero investiga quién soy yo, y si me quemas, yo también te quemo en Facebook. Yo les presté el dinero de buena voluntad, no para que se hagan las que no saben nada. Ahora como si es tu dinerito el de por medio, ahora sí ya no te parece. ¡Ay! Está según tú, yo te debo de qué. Ok, aquí espero, es que no traigo ya. ¿Cuánto te atardas? Es que estos me están esperando porque voy a pagar los sueldos. Ando en eso, nena, qué pena me da. No sé, dime, porque me están esperando. De cualquier modo, déjame le echo una llamada a Sara para ver si trae el dinero. O sea, ¿cómo? ¿No me vas a pagar hasta que te pague Sara o cómo? Así no eran las cosas, te dije voy por un dinero. No, así déjalo. Pero en fin, güey, es tu recomendada. Gracias. Se cobra un dinero que le debía una amiga con mi trabajo, pero que quede claro que no lo debo ni un peso a esta señora buzona. Gracias a Dios no ocupo pedir y quien me conoce sabe que soy honrada. Peso que debo, peso que pago. Chicas, yo no miento, esa mujer, niño, se hizo el trabajo, yo creo que vino, ¿no? Y se cobró lo que mi amiga le debía, pero no hay problema. No hay problema, nosotros trabajo siempre tenemos, es solo el abuso y con la alevosía y ventaja que lo hizo. Reflejos, enseña las transferencias que te hizo, tú eres la ratera sinvergüenza. ¿Cuál es transferencia? Si no sabes, no pines, estúpida. Y ven y enséñame las pinches rateras. Ratatú, nakagata igualada, iruja. Ahí está otra que robaste, ¿no? Ya quisieran, pinche wanga, estoy en el salón, aquí te espero, perra ratera. Perra tumare, operada de chet rata, aquí te escuda tras las otras zorritas que usas para pedir dinero y las transferencias a tu tarjeta de amigas, ¿no? Y así te atreves a publicar chingaderas. Y aquí subieron esta captura de esta transferencia por $18,800 pesos, que al parecer le depositaron a la chica estilista, o sea, a la tarjeta de ella. Pero ella dice que el dinero no era para ella, sino para una amiga. Por eso, pendeja, cóbrale a ella, no a mí, pinche abusona, no tengo pelos en la lengua, ella te debe, yo no. Y pues ya, ¿verdad? Aquí todos los demás queriendo enterarse bien del chisme porque se perdieron. Este aquí dice, este, pero que fulana me debe que no le pagas de que no te transferí, que, o sea, se perdieron en el chismazo, ¿verdad? Porque empezaron quemando a una que quedó a deber en el salón y resulta que se cobró a lo chino, cochino, un dinero que pidieron prestado. Y según la otra, así como de que así no era la onda. O sea, supuestamente sí fue a sacar el dinero del cajero, pero después le dice, deja ver si me va a dar esta chica. O sea, y si no le da, entonces no le paga. Pero aquí la otra, esta mentada mona, está segura que el dinero se lo depositaron a la de reflejos. Y ella dice que no, que el dinero no era para ella. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de este chismecito? Quería quemar y salió quemada, salió deudora. Ahora resulta que la deudora es hecha. Pero bueno, ahí les dejo el chismecito, juzgue usted mismo.